Escondida, comida escondida, los bro, vieron que están los bro, que son los chicos, que es Bautista, que es Nicolás, que es el chino, los bro, con las chicas superpoderosas, ¿por qué? Porque están escondiendo comida. Ah, y este lo voy a sumar hoy, mientras estaba la cena, la poli empezó a revolver las mesitas de luz, ¿sí? De la habitación de las chicas, y le revolvió toda la cajita de luz a furia. Aparentemente después entendimos que era porque estaban buscando jugos tanks. ¿Los jugos? Bueno, pero empezaron a revisar otra vez cositas. A ver, ¿qué quilombo se armó? A ver... ¡Requisa! ¡Requisa, chicos! ¡Requisa! No, 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 no. Ah, pero están posta, posta, posta caracterizados. Mirá, 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 mirá. ¿Saben qué pasa, chicos? Faltaban juguitos. Hoy hizo mucho calor y el tereré cotiza en bolsa acá. Entonces, están buscando juguitos. A ver, ¿quién se los había escondido? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le requisa? Luchas, está por dar el juguito. Yo se los di. Estaba Bautista, Nicolás y el chino recolectando juguitos y metiéndose en la habitación de las chicas. ¿Qué se conforman? Si no quieren que no entre, pues es porque tienen... ¡Es porque hay! ¡Ven, tienen muchas cosas encanutadas! ¡Upa, upa, 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 upa! Mirá, mirá, mirá. ¿Se están revoliendo qué? ¿Con frutas, chicos? Eso sí es porque hay. ¿Qué es esto? ¡Ven, tienen muchas cosas encanutadas! ¡Lucía, no! ¡Lucía! ¿Están revoliendo con cosas? Mirá, mirá, Lucía revolió qué. ¿Una manzana revolió? ¿Qué es eso? ¡No! ¿Qué es eso? Le rompió la teta, dice el otro. ¡Lucía, Lucía! ¡No! 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 A ver, alguien se pega acá, acá. Alguien se choca con alguien, ¿no? ¡No! ¡Me rompió la teta! ¡Ahí, ahí! ¡Ah! Se choca el nico con Lucía, ¿eh? ¡No! ¡Rosy, la teta está bien! Rosina se acaba de quedar sin implante, chicos. ¡Perdona, barro! No, no, mentira, no tiene prótesis, pero... ¡Pobre chica! ¡Se quedó sin aire! ¡La destetó, literal! ¡La destetó, chicos! ¡Rosy, la teta está bien! ¡Pobre Rosy! ¡Quedó... ¡Quedó sin nada! ¡Nos están extraciendo para que sois! ¡Sí, boludos! ¡Fuera técnica! ¡Boludos! A ver, a ver, a ver, a ver. Para que siguen. Las requisas siguen. ¡Que no pase lo que lejos! ¡Ahí se suma Licha, eh! ¡No, boludos! ¡No, boludos! ¡No, boludos! ¡Peludos a este top! ¡Se me sale todo! ¿Qué es? ¿Una fruta? ¿Qué es? ¿Una manzana? ¡Ah, una manzana! ¡Se están peleando por una manzana! ¿Qué haces? ¡No, boludos a este top! ¡No, boludos a este top! ¡Se me sale todo! ¡Joluda! ¡Acazo! 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 ¡¿Qué hiciste sacándolo?! A ver, a ver. Están pasándose la manzana de una mano a otra. ¡Aaah! ¡Vaya, ve, ve, ve! ¡Igual ya tenemos medio jubito! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Con esto pon! ¡Con esto, con esto! ¡Para! ¿Alcanza a hacer un tereré con el tereré? ¡Todo por un tereré! ¡Claro! Se hacía tanto calor hoy que un tereré cotiza en bolsa acá en la casa! ¡Es una cosa emocionante! ¡Eso! ¿Ya les alcanza con eso? ¡No, pero pongan medio, ponen medio agua! ¡No más! ¡Ouido, acá hay más! ¿Qué? ¡Eso no alcanza! ¡Dale! ¡Porque tiene un tereré! ¡No, boludo! ¡Boludo, boludo! ¡Vamos a tomar un tereré, boludo! ¡No seas ahí! ¡Eh, chacho! ¡Es lo que queda! ¡Pauti! ¿Vamos a hacer con eso? Vamos a ver, les voy a buscar, eh... Les voy a buscar lo de Agostina. A ver, a ver si les puedo encontrar lo del juguito tanque, se los vi hoy. Eh... A ver acá... Se los voy a buscar. ¡Vamos!